La cabeza de lista española de los socialistas para las elecciones europeas, Teresa Rivera, alertó este jueves sobre una estrategia internacional para desestabilizar las instituciones y la democracia, que usa el miedo y el enfado de las personas, y pidió prestar más atención a la parte de la ciudadanía que más sufre los cambios globales. En un encuentro de campaña en Bruselas con el cabeza de lista de los socialdemócratas europeos, Nicolás Schmid, Rivera dijo que la desinformación y el enfado se está usando contra las instituciones para desestabilizar su funcionamiento en democracia con la expectativa de que una autocracia va a funcionar mejor. La vicepresidenta tercera del gobierno español señaló que la amenaza del viraje hacia la derecha de la política europea no es solo perder cinco años, sino perdernos tendencias a las que será muy difícil reengancharse. Rivera subrayó que el carácter progresista de diferentes medidas que se han puesto en marcha en el Ejecutivo Comunitario actual debe ser la base de la que parta la próxima comisión. El candidato socialdemócrata, por su parte, aseguró que estas políticas son la prueba de que Europa puede actuar y cambiar, después de que la respuesta a la crisis financiera de hace más de una década fuera la austeridad sin una dimensión social.